Hay una semillita, tenemos una semillita, que es algo más o menos parecido a esto. Oh, eso. Sí, entonces esa es la semillita, uno tiene que buscar la macetita. ¿Y qué sería la macetita? La macetita es donde poner la semillita. Una nueva hora comienza. Oh, me parece que ya está me llegando. Ah, sí, bueno, llegamos, me parece. Sí, está lleno. Ah, sí, bueno. ¿Qué te hace la estaciona, Mati? Qué bárbaro que es este auto. A ver, desestacionalo. Qué bárbaro, estás desestacionado. A ver, ahora, estacionalo de nuevo. Qué bueno, qué bueno, qué inteligente. Bueno, yo te voy a dar esto. Yo te doy este para que vos lo tengas, ¿eh? Sincronicemos los relojes que estáis viendo. A ver, sí. ¿Me escuchás, Ben? De copio. No, pero tenés que apretar ahí. ¿Me escuchás? De copio, ¿eh? Perfecto. Ahora, yo voy acá atrás y me quedo acá atrás. Bueno, pero... Yo te voy a hacer el entre para que vos puedas hoy enterrar la semillita. ¿Eh? La semillita. ¿Eh? Está bien. Bueno, bueno. Ahora, ahora. Voy a ver un cachito qué pasó. Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Apulante, apulante! ¡Oh, oh! Ahí viene, ahí viene. ¡Y yo te voy a caer con la picas y me tomé! ¡Hala, Juan Carlos! ¿Cómo andas? Se hizo un poco tarde. No importa. ¿Eh? No importa. No importa. ¿Qué me da? ¿Bien? Todo bien. Está teniendo con un amor unas ganas de darte unos besos, negra. Repetíme de vuelta. No me escuché nada. Prendelo, prendelo, prendelo. Ah, ¿eh qué? ¿eh qué? Prendas el auto, porque te ha parado. ¡Ah, sí! Ah, bueno, bueno. ¿Vamos a salir a prestar un auto hoy? Sí, vamos en el auto. Te voy a llevar a un lugarcito que te va a encantar. ¡Ah, qué bien! ¡Villa Cariño, mi negra! ¿Villa Cariño, mi negra? ¿Qué? ¿Villa Cariño, mi negra, todo así se llama? No, Villa Cariño. ¡Villa Cariño, la fondo Perón! ¡Villa Cariño! ¿Y qué es? ¿Un bar? No, es un barrio donde la gente va a poner la macetita. Es un barrio donde la gente va a poner la macetita. ¡Ah, pero...! Manejada bien, manejada bien. ¡Ah, sí, sí! Como un jardín de invierno, ¿no? Sí, una especie de... Sí. ...de invierno donde la gente entierra la batatita. ¡Claro! La papita. ¡Clarísimo! La zanahorita. Explícale, decí, decí. La verdad, es un jardín, como una especie de jardín de invierno, donde la gente se siembra la batatita, la zanahoria. ¡Para, para, 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 para! ¡Ah, sí, sí! Sí, sí, habla, habla. ¿Cómo es eso, José? Pregúntale algo, decir que... Pregúntale algo, te voy a contestar. ¿Al auto? Sí, 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 pregúntale. Pregúntale algo. Ay, me emocioné. ¿Cómo te llamás? Ahí, ¿no? ¿Eh? Ahí le hablo, acá. Sí, habla, le hablo. ¿Cómo te llamás? Soy el auto Roberto PL75. ¡Ay, me muero, me muero! Es una máquina especialmente diseñada para el placer. ¿El placer de quién? De vos, mamita, te voy a dar unos besos. ¡Ay, qué rico es un silbato! Usted no tiene así un cassette grabado. Nada, es un chip especial que está metido adentro. Es un chip especial que está metido adentro. Yo no entiendo mucho de la cosa de la computadora, todavía no entiendo, pero yo voy a prenderle. Jala, jala un poquito, jala un poquito. ¿Pregúntale? Jala un poquito, abrazala. ¡Ah! Eso es. ¿Vos bien, no? ¿Vos bien? Yo digo, ¿y por qué mejor no vamos de día al jardín ese? Porque no vamos a ver nada para plantar. Ven y que le voy a dar un besito, negra. ¿Qué? Vamos de noche, mi negra. No me diga, mi negra, ¿no ve que soy pelirroja? ¿Usted está loco o es tarado? Juan Carlos. Sí. Usted hoy está muy raro. No, por favor, me que le diga, está rarísimo. Esto es raro porque me te quiero. Esto. Está. Está. Bandido. Está. Queriendo siempre pasar conmigo, ya me di cuenta con ese cuento de la batata a la noche en un jardín. No, no. ¿Eh? La batatita. La batatita. Y ahora estoy acá en el medio de una plaza que no hay nadie. Acá no viva nadie, ni un alma. Por acá te voy a pasar unas fotos. Acá. ¿Qué? Acá tenés unas fotos. Mostrarle la foto del centro de Chile. Vamos a calentar los, mi negra. Le va a mostrar una foto. Le vamos a calentar. Mirá. ¿Qué quiere calentar? Esto es Antártida, Argentina. Están los pingüinos, no, un pingüino solo. ¿Qué es esto? Es un pingüino tocador. Es un pingüino tocador este. ¿De especie de pingüino tocador? Ven, te quiero mucho. Te quiero mucho. Vení, vení. Por favor, vení. Vení, amor mío. No. Mirá, cantamos el coro, ¿eh? No, corre así. Ya le viste, Juan Carlos. Yo también lo quiero, pero hasta el matrimonio ni se la sueñé. Así que, o arrancamos o me bajo en este mismo instante. Usted dice. ¿Eh? ¿Y? Arranco. Arranco. ¿A hacer este carvallo? Que a las mujeres les gusta. ¿A hacer este carvallo? ¿Debo decir la letra? Voy a tomar la ruta tres. Ah, me voy a tomar la ruta tres. Eso no. Para mañana para no volver. Para mañana voy a volver. ¡Ja, ja! ¡Qué rico! Me gusta hoy. Pero quiero que me cante un bolero, mi hermano. ¿Un bolero? Sí, un bolero. ¿Con ese algún bolero? A ver, ¿qué bolero? Vamos a cantar un bolero, tranquilo. Nosotros. Nosotros. Que amando nos hicimos. ¿Qué? Que amando nos hicimos. Que amando nos hicimos. Un bol maravilloso. Que es el maravilloso. Pócame la batata. Pócame la batata. Terminado. Eh, no le vayas. Buenas noches. No le vayas. Vaya a enterrar la batata a quien le vengan ganas. Permiso. Sí, pero se me fue. ¿Qué hiciste decirte? Es una histérica. Vos tenés que tener más punch, más fuerza. La mina lo que pasa es que vos... Estás tirado muy para atrás. Estás muy... ¿Te parece? Estás... Estás solo.